Para la mejor torta ahogada, siempre escojo la carne más jugosita, la salsa más picosita y el bolillo más fresco. Tus antojos más sabrosos comienzan en Northgate González Market. Ven e inspírate con nuestras carnes frescas, preparadas como a ti te gustan. Gran variedad de ceviches hechos diariamente, bolillo siempre fresco y calientito. Y lo mejor de la cosecha de frutas y verduras con garantía de frescura por cinco días. Northgate Market. ¡Queda más!